hola amigos bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar a preparar dos bizcochos altos y esponjosos el primero con sólo tres ingredientes y el segundo bizcocho con cuatro ingredientes en este tutorial os quiero enseñar trucos tips aclarar dudas y os daré unos valiosos consejos para que a la hora de hacer estos bizcochos os salga perfectos altos y esponjosos como los que veis en la pantalla no os perdáis la receta y quedaros hasta el final también os animo que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es totalmente gratis que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos ahora atentos que comenzamos a preparar estos fantásticos bizcochos primero cascamos ocho huevos y los vertemos en cada bol de la batidora después de colocar ocho huevos en cada bol de la batidora las pongo en marcha y como podéis ver coloque un cronómetro y así lo podéis comprobar a cuánto tiempo de batir los huevos añado el azúcar y juntos es decir huevos con azúcar por cuánto tiempo los dejo batiendo hasta triplicar su volumen si para hacer esta receta utilizarás batidora manual sería todo igual lo único que puede ser necesites más tiempo en batir los huevos con el azúcar puede ser un minuto o dos minutos más añadido 250 gramos de azúcar en cada bol de la batidora es una receta fácil y un bizcocho que nos viene genial para preparar nuestras tartas es un bizcocho que no lleva nada de grasa por lo tanto queda un poquito seco es el bizcocho ideal para mojarlo con algún jarabe y darle el sabor que más nos guste mientras voy batiendo preparo los moldes con papel de horno coloco un círculo en el fondo y corto dos tiras de papel para pegar a las paredes del molde utilizando aceite o mantequilla 9 minutos de batido y ya tenemos el punto de letra a continuación añadiré 250 gramos de harina tamizada y en uno de los boles 250 gramos de harina tamizada más 20 gramos de cacao puro mezclamos con mucho cuidado con movimientos lentos y envolventes al principio con unas varillas y luego con una espátula de silicona en algunas partes del vídeo lo tengo en cámara rápida para no alargar el vídeo ustedes mezclen lento y lo justo solo hasta integrar toda la harina como os he dicho al principio del vídeo que os daré trucos y consejos el primer truco para un desmoldado fácil y no tener que pasar el cuchillo y no raspar el molde o romper el bizcocho corta papel de horno unos 12 14 centímetros y los pegas a las paredes del molde se puede pegar con aceite o con mantequilla da igual el color del molde si no es como los míos sirve para cualquier tipo este truco ayuda muchísimo ponemos los bizcochos al horno a una temperatura de 150 grados por una hora o como mucho una hora y 10 minutos otra duda que quiero aclarar abrir el horno durante la cocción si si se puede no le pasa nada al bizcocho no se baja no se le forma hoyo de hecho durante este vídeo lo abro en cuatro ocasiones también aclaró que mi horno es de convención o sea con ventilador es decir lo abro a los 10 minutos 15 minutos a los 30 minutos y 50 minutos porque cuento eso y abro el horno tantas veces pues más que nada decirte que veo en muchos grupos de facebook gente pidiendo ayuda de que les salió mal el bizcocho que no crece que tiene hoyo y lo primero que se les pregunta o se les contesta abriste el horno pues no no pasa nada esta desde luego que no es una de las razones que les haya salido mal su bizcocho la verdad que es un bizcocho ideal un básico para todas nuestras tartas que se prepara fácilmente y sin ninguna complicación además ya veis qué tamaño tiene es un bizcocho que por sí solo vamos ya queda mirar qué bonitos perfectos altos y esponjosos si es para comerlo al momento lo pueden cortar a tag los tacos estando calentito aún como yo lo he hecho pero si lo utilizan para tartas mi consejo es preparar el bizcocho un día antes es decir dejarlo descansar de un día a otro para que enfríe bien y a la hora de cortar a rebanadas tendría una textura diferente espero que hagáis mucho esta receta también os pido que me lo hagáis saber en los comentarios cualquier duda o pregunta que me hagáis os contestaré con mucho cariño suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho compartir mi receta regalarme un dedito arriba estaré muy contenta así sabré que lo he hecho muy bien muchísimas gracias por mirar mi vídeo hasta el final que les vaya muy bien hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.